Municipal Imeño realizó su primer entrenamiento en el césped del Estadio Cuscatlán, donde sus jugadores realizaron ejercicios con posesión de balón y jugadas estacionarias para enfrentar a los albos de la alianza. Los cucheros no son favoritos para llevarse el clausura 2024, pero quieren dar la campanada ante los paquidermos que esperan vestir por completo el Estadio Cuscatlán de Blanco. El míster de los cucheros habló de respetar al rival, pero plantará cara y buscará su primer título personal y paralimeño, que regresa a una final 24 años después. Renderos buscará aprovechar los espacios que dejó al desnudo Club Deportivo FAS en su último partido con Alianza. El partido acá, el primer tiempo lo dominamos nosotros, el segundo tiempo pues se nos cayó el equipo, no contaba con 4 o 5 jugadores titulares y pues el segundo partido en Santa Rosa pues yo la verdad no metí el equipo completo, pero como digo la realidad se va a ver el sábado, así que no podría decirle si vamos a ganar, vamos a perder, pero yo pienso que la ilusión la tenemos para el día sábado. El limeño llega completo con todas sus armas y deja a un lado los dos partidos del clausura donde Alianza les ganó la serie. Para Marvin Ramos ahora es otra competencia y los resultados anteriores no afectan las ganas de coronarse campeones. Nos hemos quedado de que cuando se nos ha dado resultado negativo nos hemos salido a levantar rápido, todo el torneo fue así, caíamos y ya el siguiente partido nos reponíamos, siento que ese ha sido el fuerte de nosotros, tuvimos a tropezar pero ahora está otra vez ahí a la esquina el partido y va a ser el partido más importante del torneo y esperemos hacerlo de la mejor manera. No ser favoritos motiva a jugadores como el polaco Marroquín y al guardameta Jimmy Cuellar, ambos ex alianza. Limeño cuenta con jugadores de experiencia ganando finales en los equipos más fuertes del país y buscará sumar su calidad en esta instancia. No, han habido muchos equipos que no llegan como favoritos, Dragón fue uno de los últimos, pero no, la realidad es el sábado, pero le hemos dado muchos consejos que aseguren la primera pelota, que son las cosas que uno pretende al entrar a jugar, que no se presionen con el ambiente, muchas cosas que hemos hablado con ellos. El cuadro cuchero no pelea la final desde el 30 de diciembre del año 2000, donde cayeron ante Águila 3 a 2. 24 años después buscan ganar una batalla entre David y Goliat para vencer a los de la capital y llevar la corona al oriente del país. Con imágenes de Elías Girón para Fanáticos Plus, Rodrigo Vélez.